Es un rayo de sol Escribeme en mi espalda Entre mis cicatrices Tus últimas palabras Ha pasado el tiempo y no ha sido fácil Vives en tus labios sin encontrarte Recordándote cada mañana Esforzándome para olvidarte Por la mañana se ven las cosas Con otra cara Tus palabras se quedan huecas No se oyen nada Por la mañana no queda miedo No quedan marcas Y se escapan de mis maletas Todas tus cartas Todas tus cartas Volvamos a mi cuarto Me estaba levantando Y muy poquito a poco nos vamos entonando Y es por fin el día Que estaba yo esperando Haciendo un cigarrillo Entre los humos blancos Van por un lado tus besos Por otro tus mentiras Y en medio están los fuertes Melancolíes Melancolíes y risas Sin nadie que me atrape Sin piedras en el río Tanto ha cambiado las cosas Que ya nada es lo mismo Y se ve que todo lo que ha pasado No ha sido bueno No ha sido malo Es otra lección que la vida me ha dado ¿Qué más vale estar solo que mal acompañado? Por la mañana no queda miedo Por la mañana se ven las cosas Con otra cara Tus palabras se quedan huecas No se oye nada Por la mañana no queda miedo No quedan marcas Y se escapan de mis maletas Todas tus cartas Y no te acerques niña No quiero que me digas Después de cuatro días Que estás arrepentida Si no te has dado cuenta Las rosas se marchitan Si no las has cuidado Solo quedan semillas Que se escapan Que el viento se las lleva Y que darán su fruto Muy lejos de tus tierras Que sepas que has perdido Tu aroma favorito Las risas y los versos Que aún no estaban escritos Y escondí en un rincón de mi cuarto Las promesas falsas que me habías jurado Pero ya no hay sitio Ya no hay espacio Todos tus recuerdos voy a enterrarlos Por la mañana se ven las cosas Con otra cara Tus palabras se quedan huecas No se oye nada Por la mañana no queda miedo No quedan marcas Y se escapan de mis maletas Todas tus cartas Por la mañana se ven las cosas Con otra cara Tus palabras se quedan huecas No se oye nada Por la mañana no queda miedo No quedan marcas Y se escapan de mis maletas Todas tus cartas 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 Gracias.